El uso de la palabra, el diputado Sebastián Nicolás Salvador. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero destacar el nivel y la altura en que se debatió en las comisiones estos días previos a esta sesión. Realmente hubo una representación equilibrada de las dos posturas donde escuchamos gente que viene de la religión, gente que viene de la ciencia, médicos, constitucionalistas. Realmente hubo un debate importante y a la altura de la circunstancia, irresponsable sobre todo, porque esta es una ley muy importante, pero también es una ley que es delicada. También quiero destacar y resaltar lo que fue el 2018, que para mí es un punto de inflexión, porque si bien sabemos que hay muchas mujeres que venían peleando por esto hace muchos años, pero por primera vez un gobierno lo mandó al Congreso para que se discutan las comisiones y realmente fue un salto de calidad y fue muy importante por varias cuestiones. La primera, porque hoy podemos tratar esta ley con menor conflictibilidad y con más respeto, porque en ese momento, ya hace dos años, se instaló de lleno la sociedad y no solo lo hablaban las mujeres que peleaban por una ley de esta característica, sino que lo hablaba el padre con el hijo en la mesa familiar o se hablaba en las escuelas o en los clubes. Y en tercer lugar, y lo más importante, es porque todo este proceso finalmente sirvió para que hoy estemos más cerca de que sea ley. Esta ley que es tan necesaria porque el aborto ocurre y va a seguir ocurriendo. La discusión real no es aborto sí o aborto no, estamos discutiendo clandestinidad o aborto seguro. Lo que mata, mutila y deja secuelas para toda la vida es la clandestinidad. Yo soy el conurbano, señor Presidente, igual que usted. Y sabemos y vivimos y recorremos los barrios, sabemos de las historias y sabemos de alguna muerte y sabemos de familias que quedan destrozadas. Por supuesto que esto no es patrimonio de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, también ocurre en las provincias, pero el común denominador, ¿cuál es? Los más vulnerables. Los más vulnerables o las chicas más vulnerables. Perdón, diputado, le pido en los palcos silencio, por favor. En los palcos les pido silencio, por favor. A las funcionarias, gracias. Siga, diputado. Decía, señor Presidente, que el común denominador son las mujeres vulnerables, que son quienes no tienen acceso para un aborto seguro, ni para métodos anticonceptivos, ni para educación sexual. Y seguramente, si una mujer quiere abortar y no está sancionada esta ley, termine en esa triste lista de 40.000 mujeres que terminan hospitalizadas por abortos clandestinos e inseguros. Otro aspecto que hace esta ley es la autonomía de la mujer, porque esto alce a su proyecto de vida. Obligar a una chica a ser madre es una tortura. Y esto lo digo con mucha convicción. La medicación ambulatoria resuelve la gran mayoría de los casos, pero además, hasta desde el punto de vista de los recursos, cuesta muchísimo menos que atender las consecuencias de un aborto clandestino. Es importante también la ley que vamos a votar luego, que viene de la mano con esta ley, la ley de los mil días. Por eso, creo que estamos contemplados todos, porque quien quiere seguir con la maternidad también va a tener una ley que los acompañe durante los primeros mil días. Y por último, y para ir terminando, señor Presidente, quiero nombrar a alguien que representa la lucha de muchas mujeres, que representa los ideales de mi partido, de la Unión Cívica Radical, los ideales de las libertades individuales, de la ampliación de derechos. Ella se llama María Luisa Storani, que fue miembro de esta Cámara de Diputados, y que hoy, como igual que nosotros, lleva las banderas bien altas de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Salvador.